democracia en Venezuela, si es que así se puede llamar. Pues la postura ya de por sí es incongruente, Camila, porque el gobierno de Venezuela, a través del CNE, el Consejo Nacional Electoral, inhabilitó a varios partidos de la oposición. Ya por ahí las cartas están echadas sobre cómo va a ser esta contienda el próximo 28 de julio. Los partidos Convergencia, MPB, El Más y Puente fueron inhabilitados, fueron sacados del tarjetón de la oposición con miras a las elecciones. Ya empiezan los candidatos de la oposición, usted sabe que la oposición está dividida, a inscribir sus candidaturas. Lo hizo hace cuestión de minutos Luis Eduardo Martínez por el Partido Acción Democrática y también lo hizo el señor Daniel Ceballos por el partido... Ya se me fue el partido, se me fue el partido de Daniel Ceballos. Pero, Camila, aquí lo importante es que hasta el 25 de marzo tienen los candidatos la posibilidad de inscribirse en las elecciones del 28 de julio. Y a esta hora nos atiende Carlos Blanco, asesor principal de María Corina Machado. Don Carlos, gracias por acompañarnos a esta hora en Blu Radio. Un placer estar con ustedes, gracias por la invitación. Don Carlos, hasta el 25 de marzo es la fecha que tendría María Corina Machado para ceder su poder, sus votantes, a otra persona. Hubo una reunión con Manuel Rosales esta semana. La pregunta es, ¿María Corina Machado se bajará del bus y le cederá sus votantes, su poder, su estructura a Manuel Rosales? Yo no puedo hacer anuncios por María Corina. María Corina se va a pronunciar en el día de hoy. María Corina representa un liderazgo que no solamente se consagró en las primarias, sino que se ha potenciado en los tiempos recientes, en los meses recientes y en los días recientes. Representa la voluntad del pueblo venezolano para representarlo en las elecciones presidenciales. Y está ocurriendo una de las paradojas más grandes que uno pudiera imaginarse. Mientras la oposición encabezada por María Corina está procurando elecciones y buscando las elecciones y buscando que haya una salida pacífica y negociada a la crisis que vive el país, Maduro está huyendo de las elecciones. Y todo lo que está creando son trabas para las elecciones. Unas elecciones en las que Maduro escoja a sus contendores no son unas elecciones libres y limpias que puedan ser respaldadas. Esto es lo que puedo decir en este momento. Señor Blanco, perdóneme, yo lo interrumpo porque es cierto que usted no puede dar declaraciones por María Corina ni hablar por ella y ella se va a pronunciar más tarde. Sin embargo, usted sí es una persona muy cercana a María Corina Machado. Ha sido su asesor durante varios años y es una de las personas que ella más escucha como estratega político. Y por eso la pregunta se lo quiero hacer como tal, no como vocero de María Corina, sino como estratega político en Venezuela. No sería, no lo sé, pero no sería más inteligente que María Corina le diera su apoyo a algún candidato para ver si ese candidato puede efectivamente derrotar a Nicolás Maduro y salir de esta situación que llevan viviendo durante tantos años ustedes en Venezuela. Yo creo que María Corina va a tomar las decisiones apropiadas en el curso del día de hoy sobre lo cual no puedo ni quiero pronunciarme. Lo que puedo decir es que María Corina está representando el liderazgo de la sociedad venezolana y lo va a continuar representando a pesar de que Maduro no quiera. va a ser la persona que en unas elecciones libres y limpias en el país va a llegar a la presidencia de la República. Quiero hacer un señalamiento por estas importantísimas declaraciones del canciller Morillo. A mí me parece que el haber recordado los compromisos adquiridos entre el régimen de Maduro y la plataforma unitaria representada por Gerardo Blay en los acuerdos de Barbados expresan una cuestión muy clara. Esos acuerdos dicen elecciones libres y limpias con los candidatos que escoja cada sector. Ese acuerdo fue firmado el 17 de octubre. Cinco días después tuvieron lugar las primarias en Venezuela y lo que ese acuerdo de Barbados quiere decir en los hechos hay elecciones libres y limpias si María Corina participa en ellas. Eso es el contenido real del acuerdo de Barbados. Por lo cual me parece muy importante el reconocimiento que hizo el canciller de ese acuerdo y ojalá que sus gestiones den como resultado que Maduro acepte que debe obedecer a lo que él mismo acordó y no huir como está haciendo y además lo está haciendo de la peor manera reprimiendo brutalmente a todos los miembros del equipo que acompaña a María Corina en esta dinámica electoral. Yo le quiero preguntar a usted, no como vocero de María Corina, a usted, ¿cuál cree que debería suceder? ¿Cuál sería el mejor escenario para Venezuela en la situación en la que están hoy en día y conociendo el régimen de Maduro? Usted como estratega político, ¿qué diría que debería hacer María Corina? Hacer prevalecer el entendimiento entre todos los factores de la oposición que quieren cambio, porque hay sectores de la oposición o que se dicen de la oposición que no quieren el cambio político, todos estos sectores que quieren el cambio y que la propuesta que se haga hoy y mañana sea una propuesta unitaria. La que sea esa propuesta yo creo que será la salida y estoy absolutamente seguro que esa propuesta la hará María Corina y será respaldada por todos estos factores porque es lo que ha venido ocurriendo en los días recientes. Que ella se comprometió a hacer un planteamiento sobre la salida de esta crisis y lo va a hacer siempre pensando en los intereses del pueblo venezolano y en la idea de que la salida electoral nos pertenece. Una salida electoral, en segundo lugar una salida negociada y en tercer lugar con garantías para todos los factores para que la transición pueda ser una transición que evite la violencia que el régimen siempre ha querido imponer. Señor Blanco, usted ha sido muy claro en cuál es el camino a seguir y lo que se ha hablado con la señora María Corina Machado que además ha tenido la valentía de permanecer en Venezuela. Pero estos años de oposición y lo que ha pasado en las elecciones pasadas, ¿qué elecciones les han dejado? Es decir, ¿qué ha aprendido María Corina Machado para decir esto no lo vuelvo a hacer? Usted nos está diciendo que sí va a hacer. ¿Qué es lo que no vuelven a hacer? Lo que no vuelven a hacer es a cambiar de caballo en la mitad del río. Es decir, hay una estrategia, hay un liderazgo, hay una propuesta y se va a seguir en ese camino. La propuesta sobre la cual María Corina ha construido esta formidable fuerza que hoy avanza en Venezuela es en primer lugar, como ya dije, una salida electoral. En segundo lugar, es una salida que comporta la participación de todos los sectores, incluso de sectores que han sido chavistas, incluso de los sectores que dentro del partido de gobierno vienen desprendiéndose. Todos estos sectores se están sumando para hacer una gran alianza nacional, que es como la ha denominado. En tercer lugar, María Corina ha dicho, estoy dispuesta a negociar con el régimen. La transición con garantías mutuas para que este proceso pueda tener lugar. Maduro no ha respondido. Maduro se ha refugiado, ha huido de esta discusión y de este debate que consiste en, vamos a sentarnos para que esta transición, que incluye un proceso electoral, pueda tener lugar para que Venezuela vuelva a ser parte del sistema interamericano, como el propio canciller Murillo acaba de decir en sus declaraciones. A eso estamos dispuestos y lo que no debe ocurrir, lo que no debe ocurrir es dejar esta estrategia, este objetivo y esta política para cambiarlo por otro. Nosotros creemos que uno de los errores que se ha cometido en el pasado ha sido ese de estar dando tumbos en términos de la estrategia. Pero, señor Blanco, ¿usted cree que están dadas las condiciones para que en la noche, el 28 de julio, pues se publiquen los votos que realmente reflejan la realidad? Es decir, sea María Corina, Rosales, no importa quién, ¿usted cree que más allá del apellido que enfrenta a Maduro, se va a contar los votos reales? ¿Ustedes confían en eso? Hoy por hoy, hoy por hoy, María Corina, o si ella designase a alguien, esos votos, hoy por hoy, estamos viendo que Maduro no está dispuesto a contarlo y está expresando que su Consejo Nacional Electoral, su Tribunal Supremo de Justicia, su Fiscalía, no están dispuestos a... Pero sí, doctor Blanco, siguiendo esa lógica, qué pena interrumpirlo, porque siguiendo esa lógica, entonces, ¿qué sentido tiene presentarse a las elecciones? Y no se lo digo a manera crítica porque sé que ser opositor en Venezuela es un infierno, pero se lo digo, digamos que le quitan el veto a María Corina, pero si ustedes no están, digamos, seguros de que se va a reflejar el voto real, entonces, ¿qué sentido tiene presentarse? Seguro no estamos, seguro no estamos, lo que hemos estado seguros es de que las barreras que se le han presentado a este proceso han sido vencidas. Cuando uno tiene una pared enfrente y esta pared es de dos metros y de concreto armado, pero cuando uno la tiene, tiene dos actitudes, o retrocede, o ve como la salta. Todos los obstáculos que hemos tenido en todo este periodo que arranca desde comienzos de 2023 han sido vencidos. Que no, que tienen que hacerse primarias con el Consejo Nacional Electoral, se hicieron primarias sin el Consejo Nacional Electoral. Que no se van a permitir las primarias, el país empujó las primarias. Que las primarias van a ser un desorden, están desorganizadas. No hubo evento más pacífico, más ordenado, más tranquilo que el de las primarias sin la presencia de un policía para garantizar el oro. Luego, Maduro intentó hacer un teatro con un referéndum sobre el efectivo. Y ese referéndum no es que fue derrotado, sino que es un evento que no existió en la práctica. Se evaporó, se fue por los aires, porque Maduro no pudo convertirlo en un evento político que compitiera con las primarias. Luego, dijeron, no puede María Corina presentarse si no solicita al Tribunal Supremo de Justicia una medida. Nosotros hemos dicho ese Tribunal Supremo es un apéndice, una especie de bufete del régimen. Sin embargo, para que no dijera que no se estaban haciendo todos los esfuerzos, María Corina fue y presentó una medida cautelar. Es decir, se ha hecho de todo lo posible para enfrentar las barreras. Esta barrera que está poniendo el régimen es muy elevada y la estamos enfrentando también. Por eso, señor Blanco, un poco en la misma línea de la pregunta de mi compañero Sebastián, pues lo que uno como observador mira de esta insistencia de ustedes de jugar estas reglas del juego que a pesar del acuerdo de Barbados pues no son democráticas porque el régimen venezolano no las está cumpliendo es como dejar, permitir que se siente otro precedente del incumplimiento pero ustedes saben pues que no van a ganar y que no van a gobernar y que el gobierno de Maduro no lo va a permitir. ¿Es eso? Y si es eso entonces en este... ¿Vislumbran otras opciones? Esta lucha no es testimonial en el sentido de que es una lucha para presentarle a la historia de Venezuela y la historia del continente que hubo unos luchadores que se plantearon rescatar la democracia y la libertad en Venezuela. Esta es una lucha verdadera Esta es una lucha que busca la victoria ¿Qué es diferente ahora? ¿Por qué después de tantos intentos hay una diferencia? En primer lugar porque no ha habido un liderazgo como el que representa María Corina No es un liderazgo político en el sentido de que la gente está siendo partícipe de una determinada ideología de unos determinados puntos de vista sobre políticas económicas o políticas sociales María Corina está representando y este es un fenómeno sobre el cual llamo la atención a estudiosos académicos o investigadores una emoción popular nunca vista en Venezuela Yo fui ministro de Carlos Andrés Pérez el presidente Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno y vi su campaña electoral y participé de ella Vi la campaña electoral de Chávez No ha habido una emoción tan grande en el país porque la emoción que despierta María Corina es la emoción del tamaño de la necesidad y de la esperanza de los venezolanos Este es un hecho significativo y esa emoción para transformarse en fuerza se ha estado organizando No hay emoción que para convertirse en fuerza no pase por la organización y hay un proceso organizativo central en todo el país que se está desarrollando a través de distintos mecanismos sobre los cuales puedo ampliar y luego debo decir en el régimen hay profundas divisiones y esto es otro elemento que hay que tomar en cuenta la base popular estuvo Chávez en su momento porque Chávez indiscutiblemente fue un líder popular no la tiene Maduro Chávez era un jefe Maduro no lo es Maduro es una parachica Ahora don Carlos y lo que quiero decir también los sectores del partido de gobierno de los militares etcétera expresan esta factura a la cual me refiero don Carlos ayer se emitieron órdenes de captura de dos de siete personas pero de dos personas muy cercanos a María Corina Machado una de estas de estas órdenes de captura se habían levantado en su momento cuando el gobierno de Estados Unidos se siente con el gobierno venezolano e intercambia a Alex Saab por la liberación de algunos presos políticos y por el levantamiento de estas órdenes de captura tomando en cuenta esta premisa yo le hago una consulta usted cree que el gobierno de Nicolás Maduro se burló de los Estados Unidos cree que Estados Unidos fue muy incauto al confiar en el régimen de Maduro yo creo que se burló de Estados Unidos claramente hay tres personas que fueron liberadas con un régimen de presentación ante los tribunales de esa primera oleada represiva contra el equipo de María Corina Gerri Alviare Claudia Macero Pedro Ruchurto y luego esos mismos esas mismas personas han sido otra vez perseguidas y con órdenes de aprehensión hasta la fecha Henry Alviare infortunadamente fue capturado en el día de ayer por los agentes del régimen y lo mismo que la diputada Ignora Figuero entonces yo creo que en primer lugar es una burla al acuerdo que se había llegado recientemente pero además creo que muestra la capacidad de violar cualquier acuerdo al que Maduro llegue y me parece que la comunidad internacional debe estar alerta ante lo siguiente cuando hay entendimientos entre gobiernos o entre factores internacionales importantes al amparo de las Naciones Unidas o de cualquier otro organismo internacional o de mediación internacional la tendencia normal es a que esos acuerdos se respeten y que haya sanciones cuando esos acuerdos no se respeten el problema yo lo interrumpo don Carlos es que lo quiero interrumpir porque fíjese que Estados Unidos dio un plazo que vence pronto sobre las sanciones o el levantamiento de sanciones impuestas a Venezuela pero lo que si se puede ver es que esa negociación no funcionó y Juan González terminó al final poniendo su renuncia y la pregunta clara es usted cree que Estados Unidos fue muy inocente al confiar en Venezuela bueno yo creo que suponer la inocencia de Estados Unidos es una exageración pedagógica pero a mí me parece que Estados Unidos ha debido tener más garantías para que esos acuerdos fueran cumplidos me parece que en una negociación cuando uno dice negociamos esto pero si no cumple los acuerdos establecidos entonces hacemos esto es una cosa que ha debido hacerse hace tiempo no se ha hecho y yo no hablo solamente en términos de de sanciones yo hablo en términos de políticas generales es decir hasta cuando la comunidad internacional porque no es solamente un problema de Estados Unidos puede admitir que un régimen no marche hacia la democratización ni hacia la libertad sino que avance como en el caso de Nicaragua hacia un incremento de la represión interna de la exclusión de ventajismo y del crimen ese ese es el dilema que la comunidad internacional ha tenido con el régimen de Maduro y tiene hoy porque se incorpora el intento de eludir el compromiso para unas elecciones libres y limpias se da en el marco de una intensificación de la represión lo que se ha llamado en Venezuela la puerta giratoria en algunas ocasiones libera por razones de compromisos que va adquiriendo tres o cuatro o diez ciudadanos o más y aprisiona en juicia incorpora a su a sus casas de represión a diez veinte treinta más y por eso lo que ha habido en todo este proceso es un incremento del número de presos políticos civiles y militares y además con dos elementos muy importantes en primer lugar la práctica de el secuestro es decir desaparecen a la gente por unos cuantos días y nadie sabe ni sus abogados pueden verlo ni sus familiares pueden verlo con la intención de producir desasosiego y de quebrar a la gente en la cárcel y en segundo lugar la apelación a la tortura que para obtener confesiones forzadas para desmoralizar a la gente lo que ha ocurrido recientemente con uno de los dirigentes de 20 a quienes pusieron a hablar obviamente en un montaje como un delator es una de las cosas más párbaras que han ocurrido y en el informe de la Comisión de Naciones Unidas que salió hace un par de días está establecido la dinámica de violación sucesiva constante de los derechos humanos en el régimen carcelario tribunalicio e investigativo de la policía en Venezuela o sea estamos en presencia en el caso venezolano de un régimen absolutamente dictatorial que apela a las peores prácticas represivas para imponerse porque saben que no tienen apoyo nacional con Maduro nadie se quiere tomar una foto ni aún algunos que tienen afinidades de orden ideológico en el plano internacional y tampoco hay la digamos la respetabilidad o la legitimidad que se le puede reconocer a un gobierno ese es el problema de Maduro señor Blanco y una pregunta final que va precisamente en ese sentido ayer María Corina Machado dijo en sus declaraciones que esperaba mucho más que buenos deseos de la comunidad internacional ¿qué apoyo esperan ustedes y cómo lo han sentido en estas últimas semanas? Mira el apoyo que ha habido es un apoyo importante en el sentido de enfrentarse al régimen de declaraciones que enfrentan al régimen y de declaraciones de apoyo a María Corina al equipo que ella encabeza a la fuerza que ella representa pero es necesario tomar medidas otras medidas por ejemplo en Venezuela mucha gente ha tenido que salir por razones políticas hay países que no son que no ha sido el caso de Colombia por cierto hay países que no dan una acogida a esos que buscan asilo político que necesitan protección es necesario que las embajadas de los países en Caracas tengan una actitud de protección hacia los ciudadanos que buscan resguardarse ante dinámicas de persecución es importante que los países adopten medidas económicas financieras y políticas para que no sea solamente Estados Unidos o la Unión Europea es necesario que los países de América Latina los hermanos de Venezuela lo hagan es decir es necesario que haya en todo el mundo una respuesta de apoyo a los ciudadanos venezolanos que están luchando por la libertad eso es fundamental diría yo pues don Carlos Blanco es un placer haber podido hablar con usted sobre todo por la figura que usted representa para María Corina Machado como uno de sus estrategas y asesores políticos desde hace ya muchos años y claro que vamos a estar pendientes de lo que ella vaya a decidir y a decir hoy en la tarde frente a lo que va a pasar con su candidatura o no candidatura o si va a apoyar alguno de los otros candidatos de la oposición para esas elecciones presidenciales en Venezuela mil gracias por habernos aquí en los micrófonos de Blue Radio yo les expreso mi gratitud por esta entrevista por el apoyo a la democracia y a la libertad en Venezuela por el apoyo a María Corina y por la paciencia que han tenido para mis silencios ante algunas preguntas yo lo sé yo lo sé y por eso yo lo intenté varias veces pero entiendo que usted tiene que también hacer el manejo en las respuestas mil gracias y feliz tarde para usted y es que Sebastián el señor Blanco de verdad no estamos exagerando desde hace 20